Turbio Fondeadero Náufragos del mundo que han perdido el corazón Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar Barcos carboneros que jamás han desarpar Torbo cementerio de las naves que al morir Sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir Niebla del riachuelo amarrado al recuerdo Yo sigo esperando Niebla del riachuelo de ese amor Para siempre me vas alejando Nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Niebla del riachuelo Amarrado al recuerdo Amarrado al recuerdo yo sigo esperando Niebla del riachuelo de ese amor para siempre Me vas alejando, nunca más volvió, nunca más la vi Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí Esa misma voz que dijo adiós Amarrado al recuerdo 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 Gracias.